Y si te acuerdas, Dios les rescata, los quita de ser esclavos en Egipto, pero no solamente los saca y ya, sino los saca para que puedan vivir para Él, para que puedan adorarle. Ahora, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios los sacaría de donde estaban con ese propósito de que vivan para Él? Porque la plenitud del ser humano no está en qué vas a estudiar, en qué vas a trabajar, ¿no? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Cuánto vas a ganar? La plenitud del ser humano está en servir y en vivir para Dios. Y solamente alguien que ha vivido así puede entender eso, ¿no? Y puede decir, es cierto. Entonces, la invitación de Dios para ti y la invitación para su pueblo es esa. Vengan y prueben y vivan para lo que fueron hechos, para lo que fueron creados, que fue lo que se perdió en Génesis capítulo 3 con la caída. Pero en esto Dios está haciendo todo un plan para redimir a la humanidad. ¿Y qué hace? Se está haciendo un pueblo. Un pueblo que sea diferente a todos los demás. Un pueblo que tenga ciertas costumbres que tienen un sello y son una sombra de todas las cosas que habían de venir con Jesús. Entonces, todo esto que vamos a ver, aunque si lo lees tú solo en casa, a lo mejor dices, híjole, no entendí mucho porque parece ser una lista de cosas y parece ser un plano y un diseño. Y hasta nos da medidas que tú no conoces seguramente, pero que se usaban en ese tiempo. Pero vamos a ver todo el significado que tiene, ¿no? Y todo a lo que estaba apuntando esto. Entonces, la semana pasada lo que vimos es lo primero que Dios le describe a Moisés, que es algo que es conocido como el arca del pacto. Y nos describe cómo la tenían que hacer y nos describe dónde tenían que estar. Y el arca del pacto, lo que vimos la semana pasada, es que lo que describía la gloria de Dios. Y estaba incrustada en el fondo del tabernáculo, que ahorita vamos a ver qué es eso, del lugar santísimo le llamaban. Donde solo podía entrar el sumo sacerdote y ofrecía la sangre de un cordero que fue sacrificado para el perdón. Y entonces, en esta arca, que era como una caja de oro, había encima algo que se llamaba el propiciatorio, que era como una pequeña tina donde se vertía y se esparcía la sangre. Y arriba de este propiciatorio había dos querubines, como viendo hacia en medio del arca. Pero, ¿a quién están viendo? ¿Se están viendo entre ellos? No. Siempre en la Biblia, cuando hablan de la gloria de Dios y del trono de Dios, hay querubines. ¿Y qué quiere decir eso? Que en medio de ahí es una representación del trono de Dios en el cielo. Y ese propiciatorio era el lugar donde Dios era propicio, donde Dios perdonaba, donde Dios mostraba gracia al pueblo. Y todo eso era solamente una sombra de lo que había de venir con Jesús. Pero vamos a seguir estudiando este tabernáculo y ver todo lo que hay ahí en el capítulo 25. De hecho, vamos a empezar en el capítulo 25, versículo 23. Pero antes, para que te des una idea, porque vamos a hablar de medidas y vamos a hablar de tamaños. Y a lo mejor te vas a perder un poco. Pero antes de eso, quiero ponerte un video para que más o menos te imagines todo lo que está pasando. Entonces, si me ayudan a apagar estas luces para que se vea bien el video, las de escenario. Y, a ver, este era el tabernáculo. Todo lo que vamos a ver. Esta era una tienda común del pueblo de Israel. Vivían en el desierto. Este era el tabernáculo. Tú entrabas, era el atrio. Y está esta, que ahorita vamos a ver qué es. El altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Y ahorita nos va a explicar la Biblia para qué servía y qué era y por qué Dios lo pone ahí. Esa es la fuente que, aunque no la describe en Éxodo, más adelante la describe. Esa es la entrada al lugar santo, al tabernáculo. Y entonces, el tabernáculo estaba cubierto con varias mantas, con varias cosas. Que todo eso lo describe aquí, pero para que tengas una idea visual antes de que hablemos de medidas y todo. Y entonces, entrabas tú al tabernáculo y estaba esto que era el incienso. La mesa del incienso, tenías el candelero, un lado, y del otro lado la mesa del pan de la preposición. Y entonces, adelante estaba la mesa del incienso. Y esta es la cortina para entrar al lugar santísimo. ¿Qué había detrás de la cortina? El arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdecía el maná. Y esos son los querubines. Ellos están en medio del desierto y no tienen, todavía no saben cómo relacionarse con Dios. Pero el capítulo 25 comenzamos diciendo que Dios quería estar entre ellos. Y Dios quería tener una relación con ellos. Y esta es la manera, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como Dios se relacionaba con su pueblo. Pero todo eso, aunque se va a ver muy místico y muy así, solo era una sombra de lo que había de venir. Y vamos a ver, ir descubriendo esa sombra. Entonces, capítulo 25, versículo 23. Ahí vamos a comenzar. Dice, Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Acuérdate, todo esto es movible. Ellos no están en una tierra que puedan habitar todavía, sino que van hacia esa tierra. Entonces, este tabernáculo, que era el lugar donde adoraban a Dios, que representaba Dios en medio de ellos, tenía que moverse cada vez que la nube se movía. Y ellos tenían que seguir caminando. Entonces, todo tenía estos anillos de oro donde metías unas varas y tenías que cargar las cosas. Versículo 28. Entonces, ¿qué había en esa mesa? Como lo vimos, ahí había panes, había un poco de agua y eran doce panes. ¿Y por qué doce panes? Porque son doce las tribus de Israel. Y quiere decir esto, que proposición quiere decir que están delante de la presencia de Dios. Y es esta representación de su pueblo, estando delante de él, teniendo comunión con Dios. En el mundo antiguo, compartir la comida representaba la mejor manera de tener comunión íntima con otros. Y para ellos es una figura de que Dios quería tener comunión con ellos. Aunque, ojo, en el Antiguo Testamento era una comunión limitada. Solamente ahí podían entrar los sacerdotes al lugar santo. Y en representación del pueblo, cuando ese pan ya tenía días, podían comerlo. Y era una representación de tener comunión con Dios. Era una comunión limitada, pero existente. O sea, ahora, es mejor tener comunión con Dios, aunque sea limitada, que inexistente. Entonces, en este tiempo, porque era sombra de lo que había de venir, porque todavía no venía el Mesías, era una representación. Ahora, todo esto representaba también la comunión espiritual. Que Dios es quien sustenta nuestra vida espiritual. Y el punto es este, Dios quiere tener comunión íntima con ellos. Y Dios quiere tener comunión íntima con nosotros. Ahora, para nosotros, en el Nuevo Pacto, esa comunión, esta relación, ¿has escuchado eso, no? No sé en tu generación, pero en mi generación era muy común esto. Decir, no, no, el cristianismo o Jesús no es una religión, es una relación. Y eso era bonito, ¿no? Y dices, ah, pues sí, eso es el cristianismo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que al ser una relación, a veces es mucho más fácil tener un Dios impersonal. O sea, es mejor tal vez tener una imagen ahí y voltearla de cabeza, ponerle una veladora y está realmente ajeno a ti. O sea, si vas a hacer algo que no debes hacer, mejor lo volteas y que no te vea y sigues con tu vida. Pero la relación con el Dios vivo es saber que siempre estás delante de Él. Y una relación es complicada, pero es buena. Y la relación con Dios es buena. Ahora, la relación con Dios se vuelve complicada no por Él, ¿eh? Por nosotros. Nosotros complicamos la relación con nuestros rollos. Pero es eso, a través de Jesús, tú y yo podemos tener una relación íntima con Dios. Ya no limitada como en este tiempo que solo podía entrar el sacerdote, que solo era una representación. Pero Dios decía, yo quiero. Yo quiero tener relación con el hombre. Aunque ya sé lo que van a hacer. Aunque ya sé que me van a fallar. Y entonces, cuando tú y yo venimos a Él y nos acercamos a Él, debemos mantener esa comunión íntima, activa. Entonces, cada vez que entraba el sacerdote ahí, al pan, o sea, tomaba esto, caminaba en el lugar santo y estaba recordando. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y se tenía que cambiar ese pan constantemente para saber, no estamos olvidando nuestra comunión, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, como tu pueblo. Una de las verdades más hermosas para el nuevo pacto en Jesús, para nosotros, es que no solamente Dios nos pide que tengamos comunión con Él por nosotros. O sea, para que nosotros nos sintamos bien, para que nos vaya bien, para que nos anime, sino que Él quiere tener comunión por Él también. A Él le place, de alguna manera, convivir con nosotros. Y a veces, o más bien, los únicos que nos damos nuestro taco y no queremos, somos nosotros. Y Dios siempre está ahí esperando. Él quiere. Hoy en día no podemos tener una relación con Jesús a distancia. Necesitamos todos los días tomar un tiempo para estar con Él, para escucharle. ¿Cómo le escuchamos? A través de su palabra, abriendo tu Biblia. Y responderle, ¿cómo le respondemos en oración? Si no tienes esto en tu vida, tienes que saber, Jesús quiere tener comunión contigo. Y cada día está ahí esperándote. Él ha dado su vida por ti, pero no solamente para librarte y ya, Él quiere tener comunión contigo. Dios quiere que disfrutemos de su compañía cada día. Y ya no es necesario entrar al taberdáculo. Ya no es limitado como era en ese tiempo. Ahora, cada vez que tú cierras tus ojos y elevas una oración, estás delante de Él. Entonces, aunque esto parece muy espiritual y muy hermoso, el video y ves las cosas. Y es más, el video original traía una canción que se escucha así muy espiritual. Dices, wow. O sea, eso solamente era la sombra de lo que había de venir. Hoy en día, ya nada te impide, ya nada te limita. Dios quiere tener comunión contigo. La pregunta es si tú quieres tener comunión con Él. Eso representaba la mesa del pan, de la proposición. Versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos del candelero al otro. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo. Otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo. Y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y yo digo, ¿y quién lo hizo? O sea, esto tenía que ser obra de un artesano. Y Dios está dando exactamente las medidas y cómo lo quiere y tiene un propósito todo esto. Y digo, alguien seguramente que Dios le había dado este don y cuando Dios lo estaba pidiendo, ¿quién puede hacer esto? Y dijo, yo. Yo lo quiero hacer para mi Señor. Y a veces así Dios obra. O sea, Dios pide algo y hay una necesidad. ¿Y quién puede hacer esto? Y nada más falta que alguien diga, yo. Yo quiero. Dios me ha dado un talento y un don y quiero usarlo para su gloria. Quiero rendirlo a Él. Versículo 37 Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y entonces le da todas esas instrucciones acerca de este candelero. Ahorita lo vamos a volver a ver. Todo ese detalle. Si tú lees con calma esto y te gusta dibujar, puedes dibujarlo exactamente como Él lo pide. Nada más poniendo atención a cada cosa que te dice. Entonces el candelero era una de las piezas más hermosas dentro del tabernáculo. Tenía estos detalles de flores, de manzanas. Pero no solo eso, era la única luz dentro del tabernáculo. Todo vamos a ver que estaba cubierto por telas, estaba oscuro dentro y el candelero era la única luz dentro del tabernáculo. Y debía estar encendido continuamente. Y era atendido por los sacerdotes en la mañana y en la tarde. Entonces cada vez que entraban, checaran que hubiera luz y prendían y que siempre hubiera luz delante de Dios. Ahora, piensa eso, lo necesaria que es la luz para hacer la tarea que Dios les había encomendado. Ellos tenían que hacer un ritual que Dios les pedía dentro del tabernáculo, pero sin la luz sería imposible. Tropezarían, caerían, podrían entrar al lugar santísimo sin querer. Pero Dios decide poner el candelero y pone luz. Y el candelero representa muchas cosas. Una de las representaciones es el Espíritu Santo que nos alumbra. Y otra de las representaciones es la luz de Cristo que alumbra nuestro caminar. Y has escuchado esto. Lámpara es a mis pies su palabra. Lumbrera mi camino. Él es la luz que quiere alumbrar nuestros pasos. Y tú y yo necesitamos andar en luz en nuestra vida. Y algo que dice Primera de Juan es que quien anda en la luz tiene comunión unos con otros. A veces pasa, y lo he visto pasar una y otra vez, que de repente alguien se desaparece. Y oye, ¿y este chavo? ¿Quién sabe? O viene y se va rápido y no sabemos nada de él. Y de repente lo que pasa es que sale a la luz en lo que estaba, ¿no? Y entonces entiendes, ah, ok, por eso ya no quería estar. Por eso ya no se quería juntar. Por eso no quería andar en la luz. Por eso no tenía comunión. Por eso no subía. Porque no quería poner su vida a la luz. Pero aquí la invitación es esta, caminar en la luz. Tú necesitas caminar en luz. Quien anda en luz tiene comunión con otros. Necesitas andar en luz. Necesitas que Jesús y su palabra alumbren tu camino. No puedes ir caminando por tu vida pensando que tú sabes por dónde ir. Es el peor error que puedes cometer. Pensar que tú sabes. Que tú te sabes el camino. No, necesitamos su luz para cada paso en nuestra vida. Necesitamos que Él sea la lámpara para nuestros pies. Necesitamos que Él nos diga por dónde. Entonces deja que su luz alumbren. Necesitamos su luz para poder hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Entonces todo lo que hagas, hazlo a la luz. A la luz de su palabra. Capítulo 26. Entonces habla del tabernáculo. ¿Qué era exactamente el tabernáculo? Era esta tienda que vimos que tenía un chorro de telas encima. Era como una carpa, como una casa de campaña gigante. Y aquí da las medidas y el detalle. Dice versículo 1. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido. Azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Y es eso. ¿Quién hizo los querubines? Y la Biblia no lo dice. Pero hubo alguien que dijo. Yo quiero esta tarea. Yo lo quiero hacer para el Señor. Versículo 2. La longitud de una cortina de veintiocho codos. Y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Y eso de codos era una medida que se usaba en este tiempo. Versículo 3. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra. Y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta lazadas harás en la primera cortina. Cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Todo esto es ingeniería pura. O sea, Dios les está diciendo cómo poner incluso cada lazo que iba amarrado al piso para que esto estuviera bien puesto. Versículo 6. Harás también cincuenta corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. Y estas cortinas eran mucho más gruesas. Y tapaban muy bien del calor y del frío. Versículo 8. La longitud de cada cortina será de treinta codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas. Y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás cincuenta lazadas a la orilla de la cortina, al borde de la unión. Cincuenta lazadas a la orilla de la cortina de la segunda unión. Y harás asimismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas. Y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Dices, Dani, ya me perdí. O sea, ya no sé en dónde estamos. Ahorita te lo voy a enseñar. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo de otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Y una cubierta de pieles de tejones encima, otro tipo de piel gruesa, fuerte. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de diez codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, veinte tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás cuarenta bazas de plata debajo de las veinte tablas. Dos bazas debajo de una tabla para dos espigas. Y dos bazas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Entonces no era solamente tela, sino había unas vigas, que ahorita las vamos a ver, que sostenían. Y yo digo, o sea, Moisés, o sea, Moisés sí creció en Egipto, ¿no? Y no era un ignorante, sabía varias cosas. Pero después lo que hizo fue ser pastor de ovejas en el desierto de las ovejas de su suegro. ¿De dónde sacaría este diseño Moisés? O sea, si esto fue que Moisés subió al monte y no había nada y Dios no le dijo nada y bajó con este diseño tan detallado, con tanto simbolismo. O Moisés era alguien muy bueno en arquitectura, ingeniería, en construcción. O realmente Dios le está dando todos los detalles exactos de lo que él tiene que hacer. Y hay veces que hay, cuando hemos hecho sesiones de preguntas y respuestas, una de las preguntas más comunes es, ¿pero cómo sé que Dios quiere que haga cierta cosa en mi vida? Y una de las respuestas es esta, que solamente teniendo una comunión íntima con Dios, es como Él te puede revelar las cosas así, con tal detalle en tu vida. Dices, es que Dios nunca me ha hablado así, con tal detalle. Bueno, ¿qué necesitas? Necesitas tener una comunión íntima con Dios. Necesitas estar tan cerca que puedas escuchar su voz a detalle. Y necesitas aprender a vivir así. O sea, ¿no te gustaría que Dios te dijera a detalle quién es la persona que Él tiene para ti? ¿No te gustaría que Dios te dijera a detalle qué tienes que estudiar? ¿A qué te tienes que dedicar? ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu vida? Necesitas tener una relación íntima con Dios. Y Moisés tenía eso. Versículo 19. Y harás 40 bazas de plata debajo de las 20 tablas. Dos bazas debajo de una tabla para sus dos espigas. Y dos bazas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 bazas de plata. Dos bazas debajo de una tabla. Dos bazas debajo de otra tabla. Y para el otro lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás, además, dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores. Las cuales se unirán desde abajo. Y así mismo se juntarán por su alto con un gosne. Así será con las otras dos. Serán para las dos esquinas. De suerte que serán ocho tablas con sus bazas de plata. Dieciséis bazas. Dos bazas debajo de una tabla. Dos bazas debajo de otra tabla. Harás también cinco barras de madera de acacia. Para las tablas de un lado del tabernáculo. Y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas. Y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y acuérdate, todo tenía que ser movible. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. O sea, no solamente Dios le dio medidas, sino le dio una visión de cómo tenía que ser. Y dices, Dani, ¿y para qué leemos todas las medidas? La verdad ya me perdí. No estoy sacando cuentas. No me estoy imaginando. Porque quiero que cuando lo veas ahí y que entiendas que si tú pones atención y lo lees en tu casa y lo diseñas y lo dibujas, vas a hacer exactamente lo que Dios pidió. Así de exacto es Dios. Versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y otra vez, ¿quién hizo esto? Alguien tuvo que haber hecho esta obra primorosa. Algún voluntario que dijo, yo quiero poner mis dones rendidos a Dios. Versículo 32. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubierta de oro. Sus capítales de oro sobre sus vasas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces, esa manta era donde iban a tener los querubines que se paraban en este lugar. Donde solamente en el lugar santísimo solamente podría entrar una persona, el sumo sacerdote. Una vez al año a ofrecer el sacrificio para el perdón. Versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo. Y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Y harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco bases de bronce para ellas. Vamos a poner el video otra vez. Entonces, ya todas esas medidas y no entendí nada. Entonces, el tabernáculo es la tienda que está en el centro. Y ahí están sus barras que pidió que fueran llenas de bañadas de oro. Esta es una casa normal de un israelita en el desierto. Ese es el atrio. Ese es el altar de bronce, que ahorita ahora vamos a hablar de él. Ese es donde se ofrecían el sacrificio. El altar de bronce. Ve cómo tiene sus aros para poder meter las barras ahí y transportarlo, porque era movible. Esa es la fuente, que después vamos a hablar de ella. Y esa es la entrada al tabernáculo. Y ahí están las barras que tenían que ir de madera, cubiertas de oro. El lino torcido, el carmesí. Sigue. Ahí están todas las mantas que pidió de colores, de diferentes colores, diferentes materiales. Cómo tenían que ir puestas. Cómo tenían que ir agarradas al piso. Tenían que tener sus arillos. Tenían que tener sus estacas. Sigue. Ya las de pelo de cabra. Ese es la cortina que pidió al final para el lugar santísimo. El candelero. Con sus copas, sus manzanas, sus flores. La mesa del pan de la proposición. Estaban los doce panes. Ese es el altar del incienso, que no hemos hablado de él, pero más adelante vamos a hablar de él. Esa es la cortina para entrar al lugar santísimo. De púrpura. Y ese es el arca del pacto. Y las cosas que había dentro del arca. Ahí están los gerubines, el propiciatorio, donde era derramada la sangre. Espero que ya te vaya quedando más claro. Pero, ¿qué era el tabernáculo? Prácticamente era una tienda de campaña de 4.5 metros de ancho por 13.5 metros de largo. Que cubría todo el mobiliario del lugar santo y el lugar santísimo. Y era totalmente movible. Por dentro era un juego de colores hermoso. Que estaba forrado con estas telas. Estaba todo totalmente cubierto para que nadie pudiera ver por ningún ángulo lo que había dentro. ¿Por qué? Por amor a ellos y por la santidad de Dios. Y esto muestra un punto. A Dios le encanta lo que es hermoso y bien hecho. O sea, ¿por qué estás de acuerdo? Dios pudo haber dicho, miren, pongan unas pieles ahí y unas cortinas. Unas estacas. Todo negro. Todo y listo. Y Dios dice, no. O sea, lo quiero así y lo quiero de este modo. Y quiero esta obra de recamador, de bordador. Y quiero estas copas y estas manzanas. Y quiero este detalle. Que era hermoso. Era sencillo, pero era hermoso. Y uno de los puntos es esto. Que a Dios le encanta lo hermoso y lo bien hecho. Dios nos ha dado habilidades, talentos, creatividad, que son un reflejo de quién es Él. Y a Dios le gusta lo hermoso, pero nunca Dios pondría lo hermoso por encima de lo verdadero. Dios siempre prefiere un corazón sincero que toda la belleza que nuestras manos puedan crear. Voces o talentos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es, primero, un corazón sincero y puro. Y que con eso podamos hacer lo que Él nos pide, bien hecho y hermoso. Lo que hacemos para Dios solo es un estuche, pero no es lo importante. Es como cuando envuelves un regalo de Navidad. O sea, buscas que quede bonito, compras un papel especial, que traiga pinitos, que traiga Santa Claus, que traiga algún reno de ciertos colores. Pero eso no es lo que importa realmente. Aunque se ve hermoso cuando lo entregas, eso no es lo que importa, sino lo que importa es lo que está adentro. Entonces, a Dios le encantan las cosas que son hermosas y bien hechas, pero le importa mucho más lo que está adentro. Y lo que estaba adentro en el tabernáculo, en este caso, era lo que representaba la gloria de Dios. Aparte de todas estas cortinas, debía haber algo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como vimos. El mobiliario en el lugar santo hablaba de tres grandes obligaciones al andar con Dios. La oración, que es el altar del incienso, que después hablaremos de él. El compañerismo o la comunión, que era la mesa de los panes de la proposición. Y tres, el recibir su luz o la iluminación para caminar con él, que era el candelero. Entonces, esas cosas estaban dentro del lugar santo. Y lo que vemos, a diferencia del video, si te das cuenta, el video va desde afuera hacia adentro. Pero el diseño de Dios va desde adentro hacia afuera. Empieza con el arca del pacto y luego va hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ahora, sigamos leyendo. Capítulo 27. Dice, Y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce en sus cuatro esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Y este es el, 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 cuando entrabas al tabernáculo, abrías la cortina. Lo primero que veías era esto, el, el, el altar de bronce. Y este era el altar de los holocaustos. Donde se ofrecía el sacrificio que era dado a Dios. Ahora, ¿qué era? Era como un asador enorme. Donde se quemaba la ofrenda y subía el olor, el humo de la carne. Y, y, y era algo muy explícito y muy gráfico. Era algo que, que te dejaba claro que acercarte a Dios no era algo sencillo, pero era posible. Te recordaba que para acercarte a Dios no era posible, al menos que hubiera un sacrificio. Y, y eso lo, lo decía la, la semana pasada. A veces, cuando escuchamos el Antiguo Testamento y, 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 y ofrecemos, o escuchamos de sacrificios, es como si a Dios le gustara la matanza de los animales. Pero exactamente es lo que a Dios no le gusta. Pero lo que está haciendo es un punto. Es que por nuestro pecado, que nos separa de Dios, alguien tiene que pagar. Y, y, y el que tiene que pagar, o somos nosotros con nuestra propia vida, o es un sacrificio sustituto de alguien inocente. Como un animal. A Dios no es que le fascine la carne y los animales. Si no está haciendo este punto, acercarse a mí es posible. Pero solo a través de un sacrificio sustituto. Porque su pecado los aleja de mí. Ahorita vamos a hablar más del altar, pero vamos a seguir a lo que dice el atrio, versículo 9. Así mismo harás el atrio del Tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de cien codos de longitud para un lado. Sus veinte columnas y sus veinte vasas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de cien codos de longitud y sus veinte columnas con sus veinte vasas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de cincuenta codos. Sus columnas diez con sus diez vasas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá cincuenta codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de quince codos, sus columnas tres con sus tres vasas. Y al otro lado, quince codos de cortinas. Sus columnas tres con sus tres vasas. Versículo 16 Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de azul púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas cuatro con sus cuatro vasas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus vasas de bronce. La longitud del atrio será de cien codos. Y la anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro. Y la altura de cinco codos. Sus cortinas de lino torcido y sus vasas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. ¿Qué era el atrio? El atrio era, haz de cuenta, la barda perimetral que había. Era el lugar donde primero entraban, donde sí tenía acceso todo el pueblo. Tú, si eras del pueblo normal y no eras sacerdote y no te tocaba, no podías entrar al lugar santo. Y si no eras sumo sacerdote, nunca podrías entrar al lugar santísimo. Pero todos podrían entrar al atrio. Todo el pueblo podía acercarse hasta ahí. Ahora, era el lugar que delimitaba todo el lugar del tabernáculo. Todo lo que era el tabernáculo era una declaración de Dios diciéndoles, yo estoy en medio de ustedes, yo me acerco a ustedes. Pero una vez más, cuando entrabas al atrio, lo primero que veías era algo parecido a lo que te decía a un asador, a un matadero o una carnicería. No era lindo. O sea, cuando ibas y te acercabas a Dios, no era lindo. O sea, tú llegabas y podrías entrar por primera vez en el atrio y ver, o sea, ¿esto es acercarse a Dios? O sea, veo a alguien matando a un animal, poniendo su carne en este asador gigante y el humo. O sea, ¿por qué? No parecía ser lindo acercarse a Dios. Y hoy en día, aunque el cristianismo está totalmente aceptado en la sociedad, o sea, hoy en día si tú dices en la escuela que eres cristiano, pues tal vez te hagan un poquito de burla, pero ya hasta puedes encontrar a otro que diga, ah, yo también. Aquí le decía más, ah, esta, yo a esta. Y ya. Y hasta podría parecer que es algo cool y de moda. Y ojo, es algo hermoso. Pero al acercarse, lo primero que ves, y lo primero que ves no es algo lindo. ¿Por qué? Porque este altar representaba muerte. ¿Qué significa este altar? Hebreos capítulo 13. Déjame te lo leo. Hebreos es la explicación completa de lo que era el Antiguo Testamento y qué significa para los cristianos hoy. Y hablando de ese altar, comparándolo con lo que para nosotros los cristianos es ese altar, dice, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Eso era el altar. Era donde ofrecías la ofrenda por el pecado y ahí se quemaba toda por completo. Había otros tipos de ofrenda, pero la ofrenda por el pecado se tenía que consumir. Lo que ofrecías a Dios. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta que estaba fuera de la puerta del tabernáculo, el altar de bronce. ¿Y dónde padeció Jesús? Fuera de la ciudad. Fuera de Jerusalén. Y el escritor de Obreos dice, salgamos pues a él. Fuera del campamento. Llevando su vituperio, su sufrimiento. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos con esto? Que para nosotros los cristianos, ese altar de bronce no existe. Sino que es otro altar. Ese altar de bronce lo que representa para nosotros es la cruz. Donde Jesús fue sacrificado. Por eso te decía que el acercarnos a Dios no es lindo. Porque lo primero que ves cuando te acercas a Él es a su Hijo Jesús en la cruz. Y sí, ser cristiano es increíble por todo lo que recibimos de Él. Pero lo primero que ves para llegar a Dios es el sacrificio. Y así como el pueblo tenía que entrar en el atrio y ver una matanza y un inocente, un animal inocente siendo sacrificado, así lo primero que tú y yo vemos al acercarnos a Dios es a su Hijo inocente. Tomando nuestro lugar en sacrificio por nuestros pecados. Y por eso, aunque la invitación de Dios a tener comunión con Él es gratis y es sencilla, no quiere decir que no tuvo un costo grande. Por eso, para acercarte a Dios, lo primero que necesitas es ver el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es considerar el sufrimiento que Él tuvo por nosotros. Que su sangre fue derramada hasta la última gota. Y que en la cruz hay un estudio medio de lo que se sentiría ser crucificado. donde no simplemente estabas ahí clavado, sino todo tu peso jalaba hacia abajo. Y después de un tiempo de sentir los clavos entre tus manos, los nervios se sentían como si te dieran toques. y Jesús habla en la cruz y está así y para hablar tiene todo esto contraído, sus pulmones no puede respirar bien, para poder hablar tiene que hacer esto. Y levantarse y hacer un esfuerzo y decir Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y volver a caer. y no es lindo y está desfigurado cargando tu pecado y mi pecado tu maldad y mi maldad y aunque no es lindo es necesario porque está proveyendo lo necesario para quitar todo aquello que nos separaba de Dios. Está haciendo un puente para poder cruzar al Padre, para poder acercarnos, para poder encontrar perdón. Entonces todo esto que vimos y todo este detalle y todo este mapa y este diseño que Dios le está dando tenía un solo propósito que era una sombra de lo que había de venir. Tener una relación con Dios es increíble, es plenitud, es gozo, es amor, es gracia, es fortaleza en medio de la dificultad pero entrar a esta relación no es bonito porque hay que pasar por la cruz y ver ahí a los ojos a quien ocupa el lugar que a mí me pertenecía. es ver ahí al autor de la vida dando su vida por mi salvación y tú y yo necesitamos pasar por ahí. No puedes tener una relación con Dios si no pasas por ahí. Necesitas acercarte a la cruz y si te acercas lo suficiente podrías oler la sangre derramada podrías tocar la cruz y astillarte y considerar lo que costó tu salvación y mi salvación. Necesitas acercarte lo suficiente para que veas que la comunión y cercanía que hoy puedes disfrutar tuvo un precio y valoremos en verdad la obra de Jesús lo que Él ha hecho y la relación que hoy podemos tener con Él. En ese mismo altar donde Jesús se ofreció como sacrificio es el mismo altar donde nosotros en respuesta a eso podemos ofrecernos a Él donde decidimos vivir para Él donde decidimos agradarle como una ofrenda donde decidimos morir pero ya no de manera literal sino de manera interna morir a nuestros deseos egoístas para vivir para Él y entonces este versículo muy conocido tiene sentido cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí eso solo lo puedes saber o solo lo puedes decir delante de su altar delante de su cruz y viéndolo ahí considerando su sacrificio y decir o sea fue por mí ¿y qué voy a hacer con eso? la única manera lo más lógico es responder a Él así ya no vivo para mí sino ahora vivo para Él cualquier cosa que yo haga hoy con mi vida lo voy a hacer por Él y para Él porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí la idea de Dios con toda esta representación y todo este tabernáculo es que ellos consideraran y recordaran así como cuando lo primero que veías y entrabas afuera del tabernáculo en el atrio era un altar donde su ofrección un sacrificio un cordero que ellos recordaran cuando vieran a Jesús y cuando escucharon a Juan el Bautista decir he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero no se dieron cuenta mi oración hoy por ti es que tú si te des cuenta que tú si pases por ahí por ese altar por esa cruz y no no te sea X como muchos pasaban y se burlaban y lo consideraban seguramente es un malhechor sino que puedas verle ahí y tu vida cambie para siempre porque entiendes que para acercarte a Dios era necesario un sacrificio pero ya no de un animal que era limitado sino ahora de su hijo y es un sacrificio una sola vez y para siempre y entonces tienes acceso a Dios y puedes disfrutar de su plenitud y de su salvación y hoy Dios igual que en este tiempo está diciendo yo quiero estar entre ustedes yo quiero tener comunión con ustedes pero ya no limitada como en el antiguo pacto con todos estos simbolismos sino completa ¿quién quiere? ¿oramos? Señor gracias por tu palabra y en medio de estos versículos que pueden parecer complicados o hasta aburridos por las medidas podemos ver todo el diseño y el plan que tú tenías no solo para construir un tabernáculo sino para salvarnos y que hoy nos acerquemos a tu altar que es tu cruz para considerar ahí una vez más nuestra salvación y el perdón que tú ofreces y al considerar tu sacrificio Señor que sacrificio entregar tu vida en nuestro lugar por nuestros pecados pasados presentes y futuros al verte ahí lo único que nazca de nuestro corazón es Señor aquí está mi vida tú eres dueño de ella haz con ella lo que tú quieras la pongo delante de tu altar como una ofrenda pero ahora viva aquí está mi vida para hacer lo que tú quieres hacer conmigo porque el precio ya fue pagado porque la sangre ya fue derramada y porque ahora el acceso al Padre está totalmente abierto de par en far vida eterna plenitud gozo Señor aquí estamos y agradecemos tu amor y agradecemos tu palabra gracias Señor Jesús Amén Amén